Ataque en el centro de Tel Aviv. Tres personas resultaron heridas a balazos el jueves por la noche en la avenida Dissingov, una popular zona nocturna de la ciudad. La policía israelí indicó que el ataque se produjo cuando un sospechoso abrió fuego contra un peatón y añadió que el agresor fue eliminado por los agentes. Los tres heridos fueron hospitalizados. El tiroteo tuvo lugar en el mismo barrio donde un ataque palestino provocó la muerte de tres personas en abril de 2022.